La ordenanza entró, digamos, hace unos días ya, entró a regir. Básicamente la reglamentación, digamos, deja anclado sobre algunos artículos, digamos, cómo es el modo operándum, digamos, para qué producto se va a permitir bolsa plástica. Eso ya está decidido en realidad. Sí, 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 está decidido. Digamos, básicamente el tema es lo que tenga contenido de alimento fresco. Carne, pescado. Claro, exactamente. Y para nada más. Se pretende dejar abierta la posibilidad que en un futuro haya algún cambio tecnológico respecto a las biobolsas y demás, que son a base de polímeros vegetales, entonces tendrían una biodegradabilidad de un año o menos. Pero digamos, eso está, si bien existe el producto, todavía está en inicio de desarrollo y nosotros hemos visto en el resto de los municipios todavía tampoco se están usando. Así que, digamos, sí dejar abierta la posibilidad de que si aparece una bolsa con esas características que tiene los estudios aprobados y que nos permita a nosotros como Dirección de Medio Ambiente evaluar los estudios o hacerle nuevos estudios, se pueden permitir. A ver, las medidas en general, es como que en principio cuando se anuncian parecen difíciles de implementar, tienen hasta un poquito de resistencia, pero ¿qué balance se hace hoy, ya habiendo pasado cierto tiempo? Positivo, obviamente cualquier cambio de hábito genera en inicio como una especie de choque, pero después con el tiempo uno se va acostumbrando, no es una cosa novedosa a nivel nacional, hay muchos municipios que ya lo aplican desde hace varios años, te vas acostumbrando, es un producto nocivo, sobre todas las cosas por su cantidad y porque no es biodegradable en el corto plazo, ni en el largo plazo tampoco. Entonces, eso genera conflicto en el resto de los eslabones de la cadena de residuos, con lo cual, digamos, es una situación que casi no da para más. ¿Y ya se observa, digamos, a la hora de llevar los residuos en la falta de estas bolsas que ya no están? Sí, digamos, lo que se observa es que vas a comprar algo y tenés que acostumbrarte nuevamente a llevar una bolsa de tela, una bolsa de tu casa, hay algunos que han generado bolsas de tela para dar, hay distintos rubros que nos consultan constantemente, es una cuestión de costumbre. ¿Pero en los rellenos sanitarios se ven las faltas de estas bolsas? Todavía, digamos, en el impacto en los rellenos todavía no, pero seguramente con el correo del tiempo sí, en el punto limpio sí, por ejemplo, sí, ya se nota. Vos decías que las medidas en general que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente no son simpáticas, o por lo menos que todo lo que se venga va a generar, esto quiere decir, ¿cierto? Lo que tiene que ver con los cambios de hábitos no son simpáticos, y la normativa ambiental en general es mucho a base de cambio de hábitos, o sea que, sí, en general simpáticas no son, la comunidad tiene que entender que son pensadas para un cambio positivo en las cuestiones, lo que tiene que ver con el ambiente realmente, un cambio real. Bueno, decías, bueno, las bolsas en principio, pero uno piensa también en los puntos limpios, y ¿cómo de a poco la gente educándola, cómo vamos reaccionando a estas propuestas? Por supuesto, digamos, nosotros tenemos que cada vez más gente va a los puntos limpios, tenemos que cada vez más gente nos pide nuevos lugares para abrir, que el Ejecutivo lo ha tomado como una herramienta de enseñanza, una herramienta de separación en origen, cómo aparecen cada vez más talleres, cómo hay asociaciones que están trabajando, cómo el punto limpio ha generado oportunidades en asociaciones que incluso han generado empleo. Digamos, el camino largo llevará tiempo, pero es el camino a recorrer seguro.